Aquí mi bolín me vuelvo comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual os voy a traer spots en el nuevo mapa de Rascafielos Todavía no ha salido, ya sabéis, pero bueno, yo voy ya explorando un poquito el mapa para traer cositas al canal El mapa la verdad es que ha cambiado bastante, no hay en exceso, pero sí que ha cambiado un poquito Y bueno, por eso quiero traer nuevos spots, podemos recuperar spots viejos, en fin, eso promete, promete bastante Y nada, espero que os muere un montón el vídeo, vamos con ello y vamos con el primer spot Bueno, primero es muy sencillo, la verdad, bueno, van a ser en general spots sencillos porque no me, a ver, no me sé el mapa No sé dónde puedes bautear, dónde no, entonces va a ser un poco complicado, pero bueno, este va a ser bastante sencillito Simplemente nos tenemos que tumbar aquí, voy a abrir el agujero con Aruni porque al final, pues bueno, también me va a ayudar bastante a hacer spots Y como podéis ver, aquí tenemos un agujero que da justamente a la puerta de entrada de la zona de cocina, ¿vale? Esta zona más o menos sigue siendo igual, entonces fijaos que está ahí el agujero y vais a decir, pues ok, un agujero Pero cuando estés entrando por cocina, te van a disparar desde escalera, lo cual puede ser bastante molesto Así que simplemente tened eso en cuenta, que podemos pillar un ángulo perfecto desde aquí Y luego además, pues podemos mejorarlo o empeorarlo según se nos venga en gana Por ejemplo, podemos hacer esto y ahora abrimos aquí, ¿vale? Aquí sí que voy a echar menos la escopeta Y desde aquí veis que podemos gestionar hasta un ángulo directamente hacia la ventana del punto O sea, bastante fuerte, además creo que aquí hay dos bombas Entonces bueno, esto seguramente esté conectado y tal para las bombas Y fijaros que cualquiera que entre por aquí, por esta ventana, ¿vale? No nos va a ver y cuando entre le vamos a pillar desde escalera Así que es verdad que escalera es una zona bastante floja, ¿no? Porque estamos ahí en mitad de la nada Pero ojito al ángulo, porque es muy 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 potente Y la verdad es que os puede ayudar mucho a llevaros alguna kill Sobre todo si queda el último, veis que está afuera y demás Eso es un uno para uno, pues de aquí le podéis controlar Bueno, vamos con uno muy sencillito Y es que nos podemos subir a esta zona del tejado Para aguantar ángulo a los que entran por esta ventana Es muy 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 sencillo el spot Pero bueno, simplemente me ha hecho gracia que te puedas ahora subir a este tejadito ¿Ok? Y que puedas enganchar a los que entren por aquí Otro que he descubierto, un poquito más complejo Es el siguiente Y es que podemos hacer aquí un agujero Bueno, lo visteis en el gameplay Podemos hacer aquí otro agujero Y podemos hacer aquí otro agujero Más o menos, no me lo sé ahora en memoria Pero ahora lo veremos Desde los cuales, ¿vale? Si nos alineamos bien Vale, fijaros que aquí está ¿Ok? Vamos a poner una marquita Porque ya os digo que todavía no me lo sé al 100% Es aquí donde hay que hacer el agujero Lo he dicho, o sea, hacemos bastantes agujeros por aquí Podemos hacerlo con un tachanka Bueno, con tachanka también puedo hacer spots Que la verdad es que tiene una metralladora Que abre los agujeros y tal Y como veis es aquí Tenemos un ángulo Por así decirlo A través de tres paredes Para dar a los que pasan por el tejado De la segunda planta Muy bueno, la verdad El ángulo Porque cualquiera que pique por aquí Pues fijaros Bueno, a ver, ahora es muy obvio Porque lo he hecho con esta mujer Que hace los agujeros muy redondos Pero cuando lo hagáis con otro personaje Pues ya veréis Que es bastante, bastante buen ángulo Así que ahí lo tenéis Muy buen angulito Lo único que tengáis cuidado Con la ventana que tenéis en la espalda Porque os pueden matar Muy fácil a través de ella Vale, más spots con la señora Aruni Y es que en cualquier armario ¿Vale? De cualquier mapa De cualquier punto Podemos meternos dentro Con esta mujer Eso está muy chetado ¿Vale? Fijaros que por ejemplo Este de aquí Podemos romperlo aquí ¿Vale? Hacemos aquí un par de agujeritos Y con este par de agujeritos Podemos hacer lo siguiente Que es tumbarnos Avanzar ¿Vale? Avanzamos así Moviéndonos hacia los lados Bueno, espérate Vamos a operarlo bien Vale, avanzamos Avanzamos Vamos a abrir esto bien, bien, bien Y a ver si en algún momento Nos deja entrar Uy, pues hoy se ha puesto Rebete Pues en el de arriba Sí que me ha dejado Vamos al de arriba No sé en ese que pasa Que no me deja ¿Vale? Aquí hay otro Que sí que nos podemos meter Dentro de él Y lo dicho Esto se puede aplicar A muchísimos sitios En lo que viene a ser El juego ¿Vale? Podemos entrar en muchos Muchos lugares Vamos a seguir puseando Ahí está ¿Veis? Ahí, como veis Nos podemos meter aquí dentro Y esto Esto está un poco roto No vamos a negarlo Además Nos podemos hacer aquí Agujeros de bala Y es que esto está muy broken O sea No se nos ve nada Estamos aquí escondiditos Podemos hacernos agujeros de bala Ojo, cuidado Porque es un ángulo muy bueno De igual manera También podemos hacerlo Sin entrar dentro ¿Vale? Fijaros aquí Agujeros de bala Que dan directamente Hacia la puerta de entrada Y donde Desde luego Que no se van a esperar Que estemos ahí tumbados Así que nada Simplemente que sepáis Que nos podemos meter Dentro del armario Para coger posición Y esto lo vamos a poder hacer En muchos Muchos mapas Bueno Vamos con otro también Muy fácil Que es muy gracioso Y es que nos podemos Meter dentro De el gong ¿Vale? Que hay en el mapa Así que nos podemos quedar aquí Escondiditos Es una chorrada Pero es muy gracioso La verdad Y nada Desde aquí pues por ejemplo También podemos romper esto Y quedarnos aquí Para coger ángulos Y demás Está gracioso Pero sí que verá Que no es el mejor spot Del mundo Pero bueno Ahí está Este personaje De verdad chicos Cada vez que lo pruebo Y cada vez que agujeros A mí que me encanta El juego vertical Y eso De verdad que esta tía Va a ser mi main Pero exagerado O sea no voy a coger A nadie más En defensa Que a esta O sea es que Fijaros Es que Uh que ganas tengo De que salga chicos Otro ángulo Que vamos a poder hacer Bastante interesante Es que si por aquí Buscamos una opción De vault ¿Vale? Justamente por esta zona Es un poco fina Es difícil de encontrar ¿Vale? Fijaros ahí Que parpadea Nos vamos a poder subir A esta mesa ¿Ok? Y desde aquí Bueno tenemos esto Pero se lo del pecho Es un poco tontería ¿Vale? Pero sí que es interesante Que por ejemplo Podemos abrir esta zona Que no se van a esperar Que estemos en tanta altura Y lo mismo por aquí ¿Vale? Podemos abrir esta zona Para dar justamente Hacia esta puerta ¿Ok? Cualquiera que entre por aquí Le vamos a pillar Desde una altura Que no se va a esperar A su vez También Podemos Por ejemplo Vamos a abrir aquí Para que se vea Bueno con el puño Tampoco os creáis Que llego mucho Pero bueno La idea un poquito Es que también Desde esa posición Vamos a poder coger Algunos ángulos Muy chiqui ¿Vale? Hacia esa zona Del exterior Así que verdad que también Tenéis que tener una cosa en cuenta Chicos Y es que todavía no sé Cómo se ataca este mapa ¿Vale? Estoy haciendo spots Sin saber muy bien Cómo se ataca Pero fijaros El ángulo Que tenemos aquí En altura ¿Vale? Lo podemos hacer Diferente y demás Pero fijaros Que también ahí se puede hacer Rappel O sea que está bastante interesante Lo dicho No sé cómo se ataca este mapa A medida que se vaya Perfeccionando el mapa Así que ahora que va a ser Más fácil Pues hacer spots Porque vamos a saber Pues por dónde ataca la gente Y dónde hay que hacer Los agujeros y demás Pero bueno Yo creo que este Así a grosso modo Está bastante Bastante bien Bueno Este es súper rápido Es muy sencillito Tan solo saber Que si nos subimos aquí Podemos tener Las escaleras controladas Desde un ángulo Muy fuerte ¿Vale? Cualquiera que suba por aquí Va a estar mirando así Pero no se va a esperar Que haya alguien En esa cobertura Así que cuidadito Al subir estas escaleras Porque esta posición Es muy sencilla Y puede cortar Muy bien A cualquiera Que intente Subir estas escaleras Así que nada Ahí tenéis Otro spot más Bueno Este spot La verdad es que es una chorrada Es bastante sencillo Pero simplemente Que tengáis en cuenta Que ahora Es mucho más fácil Controlar A los que entran Por la ventana De aquí abajo ¿Vale? Que es una típica entrada Desde el juego vertical O sea que ahora Cualquiera que quiera entrar por aquí Le vais a pillar Súper fácil ¿Ok? Porque podéis abrir el techo A ver Lo estoy abriendo con Sledge Que es una salvajada Pero con Aruni por ejemplo O con cualquier agujerillo Que puedas hacer de culatazo Va a ser mucho más sencillo El juego sí que tiene Mucha Mucha cosita vertical Lo cual es muy interesante Porque por ejemplo En defensa Podéis hacer lo siguiente Y es que si Si estés jugando esta bomba Con Aruni Podéis romper esto ¿Vale? Rompéis estas dos zonas Que suelen ser bastante típicas De plante ¿Ok? Y una vez que estén rotas Lo que podéis hacer Es que desde abajo Podéis enganchar A cualquiera que esté plantando ¿Vale? Son unas posiciones Que ya estaban antiguamente Pero que yo creo Que funcionan muy bien Y que podéis cubrir La plantada desde ahí Lo dicho Todavía no sé cómo se ataca Pero cuando sepa Cien por cien Cómo se van atacando Los mapas y tal Traeré muchos más spots Y muchos más ángulos Que os van a molar Pues infinito más Y el juego vertical Pues lo mejoraré mucho ¿No? Porque se quebrará cara Pues os puedo decir Que podéis romper esto Para coger ángulos A los que entran por aquí O incluso a los que entran por aquí Pero bueno Eso poquito a poco Lo iremos viendo A medida que el mapa Salga en ranked Y salga para todo el mundo Bueno esto es más De cara a atacantes Y es que si rompemos Esta pared que hay aquí En geysas Y rompemos esta que hay aquí Vamos a tener ángulo Hacia el gong Desde el exterior Lo cual es una auténtica Pasada Porque desde aquí Como podéis ver Podemos enganchar Hasta prácticamente La peña que esté rotando Por gong Desde la calle O sea prácticamente Vemos Tres salas Desde el exterior Lo cual está muy cheto Y además Si tenemos una Ivana O algo así No algo por el estilo Y no tienen ellos nada eléctrico Tenemos un Thatcher Podemos romper esto Todavía más ¿Vale? Podemos romper esto Y con una Ivana Podemos llegar Por ejemplo A pelar esta pared ¿Ok? O con un ace O algo por el estilo Podemos romperla Desde el exterior ¿Vale? Fijaros O sea todo esto Desde la calle Lo podemos hacer Y lo dicho Desde el exterior Podemos llegar A pillar A esta gente Que esté dentro Del punto Incluso podemos romper La pared ahí al fondo Y hacernos un ángulo Que vamos Que cruce todo el mapa ¿No? Pero ya lo veo Un poco abusivo O sea fijaros Que podemos reventar Todo el mapa este Por aquí ¿Vale? Fijaros Y podemos tener un ángulo O sea De aquí a la calle Brutal ¿No? Pero es demasiado exagerado Hay que romper muchas paredes Y hacer muchas cosas Pero fijaros que Con el mapa roto Entero La verdad es que es una pasada Esto A ver si hago un destruyendo el mapa A ver si lo reviento entero Porque se aprenden Muchísimos ángulos Con este tipo de cositas ¿Vale? Igual que aquí podemos Pues aprender Que si rompemos estas dos paredes Lo más seguro No No da a la ventana Porque han puesto estas cajas Pero casi casi Así que bueno Estos son todos los spots Que quería traeros Son los que he encontrado Tampoco he jugado mucho al mapa Ya os digo Pero bueno Espero que os mueven mucho Son los primeros spots Que hemos traído Y nada Nos vemos chicos En un próximo vídeo Espero que os haya molado Chao chao Chau 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 Chau